Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en el simulacro nacional y precisamente nos encontramos en el parque principal de Facatativa. Como vemos, ya han llegado todas las personas de la alcaldía, han evacuado también los diferentes estudiantes de los colegios que están ubicados alrededor del parque principal de nuestro municipio y pues todas las personas han salido a participar y prepararse para una eventualidad que no esperamos. Como vemos, ya llegó la defensa civil, ya están llegando los bomberos, la Cruz Roja, todos los entes correspondientes de Socorro. En estos momentos la comunidad está saliendo y participando en este espacio para prepararse, para saber cómo actuar frente a una eventualidad que no se espera. Estaremos hablando con las diferentes personas que han salido el día de hoy para ser partícipes de este simulacro nacional y les estaremos contando lo que ocurre. Bueno, el evento está sucediendo en este momento en todos los colegios, todas las instituciones públicas, la fuerza pública, el ejército, se está movilizando alrededor de 20.000 personas. El tiempo de evacuación acá de la parte central fueron cuatro minutos, 182 personas movilizadas, un herido, digámoslo así, que fue inmediatamente atendido, el montaje de toda la infraestructura en un tiempo mejor que la vez pasada. Entonces, seguiremos trabajando este tipo de acciones para efectos de cualquier evento que llegase a suceder en el marco de la ciudad. Así, Facetativa está cumpliendo con ese trabajo de simulacro a nivel nacional de desastres. Bueno, como siempre, alcalde, la comunidad también tiene que animarse a participar, a poder ver cómo debe reaccionar en un momento que no está dispuesto para que ocurra cualquier eventualidad. El mensaje para la comunidad de Facetativa para que estos espacios se utilicen de buena manera y aprendamos a reaccionar. Listo, es invitar precisamente a diferentes instancias, al comercio, que preguntemos en la administración municipal cómo son los esquemas precisamente para integrarse a estos simulacros. La idea es ir aumentando cada vez que se haga la cantidad de personas para que la tragedia se minimice. Facetativa está preparado para enfrentar una emergencia a nivel nacional. Hoy estamos en ese simulacro y estamos presentes con diferentes entidades. Cuéntenos un poco acerca de eso. Sí, hoy el municipio hizo la parte del simulacro. Alrededor de 22.000 personas participamos. Todos los que fueron los colegios, todos los edificios públicos, lo que fue la fuerza pública, ejército, carabineros. Alrededor de 20.000 personas participamos dentro de este evento. Digamos que el tiempo en que se ejecutó la evacuación fueron cuatro minutos. Es un muy buen tiempo, la gente estaba preparada en cualquier momento a salir y a salir ordenadamente como tiene que ser. La idea es seguir vinculando y manifestar a ustedes que esto es importante, que la gente entienda que tienen que meterse en estos procesos. No estamos exentos de cualquier calamidad. Bueno, alcalde, sabemos que se han cumplido compromisos, pero entonces Facetativa está preparada para enfrentar una... Trabajando, y esto hay que seguir trabajando más. Hay que seguirlo publicitando porque no sabemos en qué momento puede haber una emergencia. Pero sí pedirle a la gente que adoptemos los canales, busquemos el tema de los bomberos, de defensa civil. Ellos acuden y ayudan a organizar los planos de evacuación a las diferentes entidades. En el simulacro de la administración municipal, en el momento de la evacuación, se encontró un herido en la parte izquierda de la alcaldía, en la escalera, con una herida de pierna, el miembro inferior izquierdo, herida abierta. Se hizo el protocolo, se trajo al punto de ayuda que tenemos aquí en el parque y estaba con signos vitales y la valoramos y estaba en condiciones estables. Bueno, ¿cómo tenemos que prepararnos nosotros para una eventualidad como es? Primero, mantener la calma. No podemos dejarnos llevar por la emoción, por el caos. Mantener la calma, seguir las instrucciones de los brigadistas que hay en cada dependencia, en cada oficina y seguir el conductor regular que han venido capacitándonos. Y no, bien, normal. Y además de eso, participar también en estos espacios de simulacro para poder estar preparados para una eventualidad. Participar en estos simulacros es importante porque nos prepara mentalmente para una eventualidad que no sabemos en qué momento pueda suceder y pues nos enseñan las rutas de evacuación y saber manejar el tema con los compañeros. Entonces es una forma de prepararnos para cualquier eventualidad.